Tu padre tiene razón, ese no es bueno, ni te quiere. Ya está bien, tita. No me huyas, mi vida, que yo no me como a nadie. Ni soy tu vida y ni tengo por qué huirte, solamente que no quiero estar a tu lado. Ya te he esperado bastante. ¿Y si yo te probase que no es cierto lo que estás pensando de mí? Bueno. No he venido, ¿eh? ¿Qué más quieres? En cuanto he llegado de Córdoba, aquí me planteo. Lo nuestro concluido del todo. Vamos, Esperanza, ni tú quieres que se acabe, ni yo tampoco. Y como te decía anoche, labradores... Pero oye, ¿en qué estás? Es que aquí no se canta ni se baila ni nada y esto y esto. Cuidado ahora de que se dijera algo serio en esta casa. Y tu hija, canta un poquito para animarnos. Eso está hecho, papá. Cantando. Yo tuve un pretendiente de chiquitilla, que al ver mí me decía, ay, Carmelilla, ay, Carmelilla. Ay, qué maravilla, ay, qué maravilla, era lo más bonito que hay en Sevilla. Y con la luna de una gallina y la tinta de un calamar, tú me escribes por la esquina. Ay, qué estás sufriendo cada vez más. Ay, mira, 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 lo mucho que te quiero. Ay, mira, 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 cariño trianero. Ay, mira, 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 lo mucho que te quiero. Ay, mira, 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 cariño trianero. Ay, emmüştero, emb unveuxtero, no hace falta que tanto me escriba, porque tus mentiras yo no me la creo. Y yo tuve un pretendiente, me seguió. Y hay cuatro semanas, en el 2004, uy, en el 2004. Bueno, Dios mío. Bueno, Dios mío. Guapa. Gracias, Jesús. Por desgracia, por suerte, ya es mi marido Con la bruma de una gallina Y la tinta de un calamar Tú me escribes por la esquina Ay, ¿qué estás diciendo? Ay, me voy a buscar a Don Fernández Yo te quiero Ay, mira, 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 cariño trianero Ay, mira, 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 mucho que te quiero Ay, mira, 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 cariño trianero En cuanto venía mi madre decía No quiero que hable ni salga con él Y con picardía yo le respondía Pero es que no has visto lo guapo que es Pero niña, si tienes joroba Y el propio no sabe lo que es paladar Aunque sea el palito o la escoba Yo no lo cambio por su majestad Por su majestad Ni hablar, ni hablar Aunque sea más serio con la pata de la Ni la bruma de una gallina Ni la tinta de un calamar Tú me escribes por la esquina Que estás diciendo Cada bomba Ay, mira, mira, mira Lo mucho que te quiero Ay, mira, mira, mira Cariño trianero Ay, mira, mira, mira Lo mucho que te quiero Ay, mira, mira, mira Cariño trianero Cariño trianero Cariño trianero Cariño trianero Gracias.